La misión de observación electoral, MOE, ya está preparándose para las elecciones de este año. En el sur de Santander, el grupo de personas que la componen fueron reunidos para establecer los equipos de trabajo para este año. Y para poder tener cobertura de todo el sur de Santander, se establecieron tres puntos. En Barbosa para la provincia de Vélez, Socorro para la provincia Comunera y San Gil para la provincia de Guanentá. Y aspiramos a cubrir siquiera unos 15 municipios en el proceso de observación electoral. Ya las campañas están siguiendo el calendario, están en este momento en el proceso de inscripción de candidatos hasta el 27 de julio, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos. Y lo que estamos observando, como en todas las campañas territoriales, es que se están armando las coaliciones. Y están armando ese tipo de empresas electorales, con las dificultades que ya conocemos todos, con estas posibilidades que tienen de la manipulación de los electores, con las posibilidades de las campañas un poco a partir de ciertos desprestigios de las personas. Entonces tenemos ya varias dificultades en torno a la campaña, pero estamos haciendo esa observación. Nosotros, como misión de observación electoral, vamos a estar más centrados en el final de la campaña, es decir, en los días de elección. Intentaremos hacer otro seguimiento a través de las comisiones municipales de seguimiento electoral. En todos los municipios debe haberse constituido a esta hora una comisión de seguimiento electoral formada por las autoridades municipales, la personería y las veedurías ciudadanas que haya en los municipios. Referente a los puestos de votación, la MOE hizo algunas sugerencias para este año, con el fin de que los votantes tengan más comodidad al momento de ejercer su derecho al voto. Igualmente estamos generando e invitando a los medios a una campaña grande por el voto limpio, por el voto consciente, por el voto ciudadano transparente. Que cada quien vote de acuerdo a su leal sentir, pero que por favor no venda su voto, no venda su conciencia, no la hipoteque, no hipoteque su vida política. Mantengamos la libertad y eso es muy bueno para la democracia. Hoy en día la sociedad, los medios de comunicación dan cuenta cada rato de los altos niveles de corrupción que se instalan en los organismos públicos. Pero de alguna manera quienes votamos tenemos una responsabilidad muy grande sobre esos elementos de corrupción, porque estamos eligiendo a personas que no dan señales de buena conducta. Entonces de alguna forma se devuelve el problema a la ciudadanía. Tenemos un problema de corrupción que está anclado en los políticos corruptos, pero también de alguna manera en la ciudadanía que con esta, que apoya electoralmente a los corruptos.